En este epic video, meto las skins filtradas que van a salir próximamente en la tienda Muy buenas pequeñas traves chicos, en este epic video vamos a trabajar con la skin de la reina cubo chavales Con la skin de la haría de la grante, espacial chicos Con los niños ratas que hacen un bien pasado por mujer chicos Y sin nada más que decir, cáguense de risa, no olviden su gran like, suscribirse, activar la campanita Y sin nada más que decir, dentro vídeo, bye Puta madre, pero por qué me estás invitando rata? Eh... hola? Que mierda, que mierda quieres, quien es? Eh... hola amigo, como estás? Perdón, es que tu amigo me había dicho que quería jugar con alguien y por eso te invité No juego con Caramel, pero espera, espera, ¿es de mujer? Eh... si amigo, soy la chica gamer y pues es mi primera vez en Fortnite, ¿sabes? ¿En serio? ¿En serio? Pásame tu whatsapp, pásame tu whatsapp Bueno amigo, cálmate, cálmate, pero primero quiero saber cómo se juega este juego, ¿sabes? ¿No sabes jugar? Eh... no amigo, por eso te invité a mi partida, perdón por estar molestándote No, 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 no te preocupes amorcito Y yo te enseño lo que quieras Ay, qué guapetón eres amigo, jejeje Vale, primero quiero preguntarte cómo se cambia el skin, ¿sabes? Solamente tienes que ir a taquilla ¿Cómo? Que tienes que entrar a taquilla Que me gustan las rosquillas Ay, sí amigo, me encantan las rosquillas No, 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 no tengo novio, digo que me gustaría tener uno Ah, ya me había asustado What the fuck, y esta skin está hermosa No mames, es una princesa ¿Qué princesa? ¿Qué princesa? La que te metes en anestesia, amigo Jejeje ¿Pero qué estás a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tienes la reina cubo? ¿Qué cosa? ¿Cuál es esta skin? ¿Qué? ¿Cómo tienes esa skin? Es la reina cubo, es la reina cubo No me jodas, no me jodas Le invito a mis amigos Ay, no, 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 no vienes a nadie Por favor, no vienes a nadie ¿Pero cómo tienes la skin de la reina cubo? No, chinga tu madre Esto lo grabo para YouTube Tienen que ver esto, mi amigo Tienen que verlo Eh, pero ¿por qué te cambias de skin? Pues ¿por qué la invitaste? Estoy ocupada con mi novia Esta chica tiene la skin de reina cubo ¿Cómo? Que va a tener esta reina cubo Ni siquiera ha salido Pero si la tenía, la acabo de ver Ay, pero ¿por qué eres de estupideza, amigo? Porque eres mentiroso Pero si te la acabo de ver Ay, amigo, no digas eso en público Me da vergüenza ¿Para eso me invitaste para molestarme con tu novia? Ella no es mi novia Ella tenía la skin de la reina cubo ¿Cómo que soy tu novia? Se me estaban diciendo que querías mi whatsapp No, yo ya me voy de la partida Resuelvan sus problemas de rata solo Yo me voy No, 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 te vayas Aquí en la reina cubo Ay, qué bueno que ya se fue esa rata Uf, por poco y me la ponía ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que la tienes? ¿Ves? Ay, perdón, amigo Es que perdóname, amigo Es que no quiero que me banen, ¿sabes? Una mierda Una mierda Muéstraselo a mi amigo ¿Pero cómo se la voy a mostrar, amigo? ¿No ves que soy una chica de mi casa? ¡No! Me refiero a la skin Ay, ese pendejo no se une Ay, cálmate, amigo Cálmate Oye, amor ¿Pero por qué te vas? Vá, vá, vá Te juro que tiene la skin de la chica cubo Te lo juro ¿Otra vez tú, rata? Ay, chicas, cálmense Ya estoy harto de ti Te voy a bloquear No, no, chicas, cálmense No, no, no Pero si tienes la reina cubo Ay, chicas, chicas, cálmense Chicos, cálmense A ver, ¿qué rayos quieres? No sé, amigo Es que tu amigo me está diciendo aquí Que se la muestre Pero no quiere muestrársela en público ¿Sabes? ¿Qué? No quiero eso, querosa Yo quiero la skin de la reina cubo ¿Pero la reina cubo no estaba en el juego? Sí, es una especie que está en el juego ¿Qué? ¿No la viste, tonto? Pero ella tiene la skin, lo juro Que tiene la skin del cubo Ahm... Que no tiene nada Que es un caramelo ¡Sí la tiene! Cámbiate, cámbiate Ahm, ¿cómo me voy a cambiar, amigos? Es un personal, es privado, ¿saben? No, cámbiate de skin, rata Cámbiate de skin Bro, no la abres así a una mujer Exacto, bien, cámbiate Vale, vale, ahora me cambio ¿Qué skin quieres que me ponga, amigo? ¡La reina cubo! Ah, la galaxy ¡La reina cubo! Ahm, ¿cómo se cambia la skin, disculpa? Ni siquiera suele cambiarse la skin, Dios mío ¿Tú quieres trolearme, no? No, si la tienes, si la tienes, te lo prometo Ahm, no sé de qué skin me hablan, chicos Les juro que no sé cuál Pero si la tenía después hace un rato, pendeja Ay, pero no me hables así No me hables así, me trata mal, yo me voy Pendejo, no trates mal a una mujer Tiene la skin de la reina cubo Me estás drogueando hace rato Ahm, esta ¿Te refieres a esta skin? ¿Qué? 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 ¿Qué era la skin de la reina cubo? Yo te dije, pendejo Yo te dije, pendejo Yo te dije, pendejo Te dije, pendejo Te dije ¿Qué? ¿Loco, cómo tienes la reina cubo? Pues te dije ¿Qué? ¿Qué pendejo? Te dije Ah, ¿por qué me mata? Ve, que tenía la reina cubo Yo tenía razón Yo tenía una opción Ahora, puta, dame la skin Si no te denuncio Ay, chicos, pero ¿por qué me hablan así? Dale la skin Si no te denuncio Están invitando a cada rato Tú, 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 tú Por fin nos aceptas la solicitud, ¿verdad? Ay, chicos, pero ¿qué quieren? Yo no quiero jugar con ustedes Son muy malos Dale la skin de la reina cubo Rápido, ahora Ay, chicos, vale, vale Pero espérense Es que solo le voy a dar la skin A que sea mi novio ¿Les parece? No, no, no Yo no quiero ser tu novio Yo ya tengo novia Ah, ¿sí? Pues entonces no te doy la Rihanna Grande Espacial ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tiene la skin de Rihanna Grande Espacial? El que sea mi novio Le voy a decir cómo tener esta skin ¿Les parece, amiguitos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo quiero ser tu novio Yo quiero ser tu novio Vale, chicos Yo, yo Vale, chicos, miren En primera Les voy a dar primero la skin del cubo A los dos ¿Ok? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pero si no adivinan esta respuesta Se las voy a quitar ¿Les parece? Ok, 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 ok ¡Loco! 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 Vale, chicos Vale, chicos, escúcheme Les voy a quitar la skin Al que no contesten esta pregunta ¿Ok? Ok, ok ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Ustedes saben qué es un trapito? ¿Trapito? ¿Trapito? Sí, ustedes saben lo que es un trapito No No, no tengo ni idea ¿Qué es trapito? El que le quita los skins por putos ¿Qué? 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 ¿Por qué no acúo aquí? ¡De vuelta la vuelta! ¡Jaja! ¡Váganse a la vera, buen pinche, yo rata! ¿Qué? 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 ¡No hay mujer, no hay mujer! ¡Jaja! ¡Váganse a la vera, buen pinche, yo rata! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Las reglas cubo! ¡Las reglas cubo! ¡Las reglas cubo! ¡Las reglas! ¡Jajaja! ¡No mames, buen pinche, yo rata, güey! Oye, bruto, ¿sú sos qué? Que yo tengo novio, güey Y si vamos, bebé Ya me cansé de eso, güey Y si a una arena, güey Vete a la verga, man Putas ratas, putas ratas Al menos ella coge bien Oye, bruto, ¿sú sos qué? Que yo tengo novio, güey Y si vamos, bebé Ya me cansé de eso, güey Y si a una arena, güey Vete a la verga, man Putas ratas, putas ratas Al menos ella coge bien Oye, bruto, ¿sú sos qué? Que yo tengo novio, güey Y si vamos, bebé, ya me cansé de eso, güey Y si a una arena, güey, vete a la verga, man Puta rata, puta rata, al menos se le coge bien Oye, bruto, ¿susos qué? Que yo tengo novio, güey Y si vamos, bebé, ya me cansé de eso, güey Y si a una arena, güey, vete a la verga, man Puta rata, puta rata, al menos se le coge bien